Tengo el honor también hoy día de anunciar la creación del Startup Campus que busca ser un espacio de colaboración entre el mundo público y privado para el desarrollo del emprendimiento de base científica tecnológica porque queremos impulsar el talento chileno. Me alegra que esté aquí con nosotros la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Deves porque desde el vínculo también con nuestras universidades es fundamental para poder impulsar estas iniciativas. Este es un proyecto de Corfo, el del Startup Campus que va a ser ejecutado por la Fundación Chile que por eso está Pablo aquí, Zamora. Muchas gracias por la pega, Pablo, y por la experiencia que desde tu juventud también ya has puesto en estos proyectos y que van a aportar la Fundación Chile con más de 40 años de experiencia para avanzar en el objetivo de posicionar a nuestro país como uno de los principales hubs de innovación y tecnología de la región. Para esto estamos destinando más de 10 millones de dólares que van a ser financiados con los recursos del litio porque el litio, con la Estrategia Nacional del Litio está al servicio de Chile y de su gente. Y esto de ser hub tecnológico no es al aire. Lo que anunciamos hace poquito de la concreción del cable de Humboldt en donde vamos a crear el primer cable de fibra óptica submarina que va a unir el hemisferio sur entre América Latina desde la región de Valparaíso hasta Oceanía es una muestra patente de aquello. Gracias a iniciativas como esta, como el Startup Campus vamos a apoyar a más de 200 startups de alto potencial de crecimiento durante los primeros 5 años de ejecución del proyecto lo que significará un tremendo aporte a la innovación, competitividad y productividad de nuestra patria. Pero ojo, de las 200 empresas que se apoyen no todas seguramente van a ser tremendamente exitosas y rentables. Hay algunas que pueden fracasar en el camino y eso es parte del proceso. Entonces, cuando se emitan en el futuro los juicios yo pido que se tome en consideración aquello. Cuando el Estado también se involucra en estas materias está asumiendo un riesgo. Y parte del aprendizaje, el fracaso de alguna de las iniciativas es parte del aprendizaje y se tiene que considerar como una inversión. Porque en una sociedad tan exitista pareciera difícil decirlo pero del fracaso también aprendemos y por lo tanto no tiene que ser considerado necesariamente como tal. En definitiva, hoy día estamos celebrando el rol histórico de la Corfo por su historia pero por su futuro. Y estamos proyectando a nuestro país como un actor clave los desafíos que conlleva el desarrollo productivo, sostenible e inclusivo del 2021 con la Corfo como motorcito de este nuevo empuje del Estado. El gran desafío de nuestra época y como generación es la emergencia climática y la supervivencia de nuestro planeta. Y Corfo es un tremendo aliado en grandes proyectos que nos abren a justamente enfrentar esta emergencia como es la industria del litro y el hidrógeno verde donde participa a través de los comités Corfo. Chile tiene un tremendo, tremendo potencial porque a diferencia de otros países la transformación de nuestra matriz energética la descarbonización de nuestra matriz energética y el ser carbono neutrales que son dos cosas distintas, a veces se confunden es una oportunidad en materia de inversión y de crecimiento para Chile. Y por eso yo me revelo profundamente, lo decía recién en la Cámara de Chile en la Construcción, también en la ENADE a los pronósticos pesimistas que auguran un crecimiento promedio de 2% en los próximos 10 años para Chile. Digo, no, Chile puede más. Chile puede más. Y para eso tenemos que reformar nuestra institucionalidad. Gracias. 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 Gracias.